...también, se ve que ya no quiere tirar freestyle nunca, ¿cómo lo ven? ¿Ruido para que se vente uno? Más comprometido no se puede Saludos nunca, bueno, let's go, vamos a hacer un poco de freestyle con esta gente Vamos a pasar nada bien, cabrón ¿Puedes darle línea acá al otro controlador, carnal? ¿Cómo se va? Más comprometido no se puede Matiendo estos raperos que están hechos de gato, de planto no están al tanto Siempre improviso cuando suelen las estator Ey, ey homie, estamos en el Atlántico Eptos 1 es el más límico temático Ey, es emblemático el freestyle Los tengo bien adictos como fumando del freestyle No me voy a ir con el Big Pop, pa Siempre que, improviso raperos no escapan Ey, un saludo pa' el Dorian Estamos regresando como si fuera el del Orián Ey, pero ya es otra historia Solamente improviso nada traigo en la memoria Ey, ey, está a punto de esculpir Siempre que todo el mic es para algo esculpir Toda esta gente sabe cómo está el caso Yo solo sugiero que me role en ese paso Lleno de tequila, saben cómo lo asimilan Saben que existo y tienen ritmo hétero se asesina Ella sirva siempre en la tarima Eso es opcionero, ven, tú sabes de qué hablo Cuando este traigo cablo, sabes, suena como el diablo Muy básico, muy clásico Como en el listablo Un culo bro, que te la sabes Arriba por ahí, como en el listablo Ey, 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 ey Habla de tequila, pues yo soy el patrón Siempre que tome el micro Nos pasa el loco como campeón, bro Ey, sabes un poco como Chávez Siempre que hay improviso de sufrando las claves Me cruzaba, no me interesan las gafas Voy por ranas